Música Periódicamente y al hilo de sucesos extraordinarios, los medios de comunicación lanzan titulares relacionados con la vida escolar, siendo preocupantes no reflejan las relaciones más habituales que se producen en los centros educativos. De hecho, la investigación es pertinaz. Los datos nos muestran que la convivencia en la mayoría de los centros es satisfactoria. El 92,6% del alumnado y el 87,6% del profesorado de nuestra región manifiestan sentirse bien en el centro y tener buenas relaciones con los compañeros. Lo que no quita relevancia a situaciones como la de Diego, un niño del madrileño barrio de Villaverde, que antes de suicidarse deja una carta manuscrita dirigida a sus padres diciendo nunca os olvidaré. Además de añadir, os digo esto porque ya no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir. Diego dejó una carta a sus padres en su muñeco favorito. En ella decía que no aguantaba ir al colegio y que no veía otra manera de dejar de ir. Manuel y Mari Carmen están rotos, no imaginaban el sufrimiento de su hijo. No, porque él era muy buen estudiante y no le costaba. Pues yo al principio pensé que tenía jaquecas como tengo yo. Una vez que acababa el colegio, ya él descansaba, ya se relajaba. Yo le preguntaba también, hijo, pero ¿tienes problema con los compañeros, con los proveedores? Y él me decía que no. Se relajaba, el domingo ya se ponía malo. Ya empiezo con la tripa, mamá, ya empiezo. O también la situación vivida el pasado curso escolar en un instituto del sur de Madrid, en el que una chica de 16 años se suicida, despidiéndose de sus amigas por WhatsApp con el mensaje, estoy cansada de vivir. Es en estas ocasiones, al estallar un conflicto, cuando se demandan soluciones con toda urgencia e inmediatez. Llevados por emociones desbordadas, se exigen actuaciones contundentes y se piden responsabilidades. Sin embargo, el estallido de la crisis es el peor momento para establecer soluciones. El conflicto es un proceso, no un acontecimiento puntual. La labor de prevención es fundamental y en demasiadas ocasiones queda olvidada. Lo urgente nos hace olvidar lo importante. ¿Cómo queremos que sea nuestro centro educativo? ¿Queremos un centro educativo sin violencia? ¿Y esto cómo se concreta en el día a día? ¿Queremos educar para la paz y la convivencia pacífica? ¿Para qué modelo de sociedad estamos preparando a nuestros estudiantes? Estas y otras preguntas parecidas son las que nos permiten avanzar para erradicar cualquier tipo de violencia interpersonal. Con el apoyo y el reconocimiento de las comunidades educativas y la sensibilidad de las administraciones, necesitamos construir instituciones escolares en las que cada persona cuenta, cada estudiante se considere único y sus aportaciones suponen una significativa contribución a la vida del centro. De ahí la reivindicación de disminuir el número de estudiantes por aula. Un tipo de centro donde el estudiante sea conocido por los profesores y por el personal no docente, tenga relaciones positivas con diferentes adultos e iguales, tenga voz y su opinión sea tenida en cuenta. Por eso es tan importante que las escuelas sean instituciones con alta vocación democrática. Centros donde los aprendizajes se plantean con rigor, con apoyo y también en relación con temáticas vitales en los que se practica la ética del cuidado. La investigación educativa muestra evidencias de que esta es la forma de construir el mejor antídoto contra la violencia y fomentar relaciones de convivencia en positivo. Hay temas como el que nos ocupa que por motivos circunstanciales y puntuales se ponen rápidamente de actualidad y desaparecen de la misma al cabo de poco tiempo, hasta que una nueva y trágica noticia sobresalta a los ciudadanos y vuelve a situarla en primer plano. Existe también la discusión de qué porcentaje es necesario para poder hablar de una convivencia escolar satisfactoria. El porcentaje actual que ronda el 90% es suficiente o la muerte de Diego o de cualquier otro alumno alerta de la existencia de un problema grave que es imprescindible de afrontar. Rodrigo, cuéntame. Yo creo que precisamente la convivencia es un indicador de la calidad de un centro. O sea, es un elemento que dice mucho de cuánto de educativo tiene ese centro. Por tanto, yo creo que es un tema relevante. Y es verdad eso que dices, de que bastante que haya un alumno, no el caso ya extremo de Diego, de la alumna adolescente del sur de Madrid, sino apenas haya un estudiante, un alumno que lo esté pasando mal, que sufra, tenemos que ocuparnos del tema. Sí, yo quería comentar un poco, pues, cómo se llega a todo esto. Este centro del sur de Madrid, donde sucede lo de esta alumna, tienen problemas en el 2014. Y ya indican que el centro, pues, tiene masificación, tiene falta de seguridad, porque es un centro de motóricos preferentes, tiene deficiencia y deterioro de las instalaciones. Y ya en aquel momento los profesores piden mediación escolar, en el 2014. Se hacen unos paros, reivindicando todo esto, y en el 2015 sucede la tragedia. El 2 de junio se hace una concentración y ahora mismo, en el 2016, están otra vez movilizados, porque la Comunidad de Madrid vuelve a hacer una incidencia en el centro. ¿Qué ha pasado en este centro? Una de las cosas que pasa y que marca esta tragedia es que se pasa de tener 681 alumnos en 2008 a tener 1.132 alumnos en 2015, por ejemplo. Entonces, ¿otra de las características de este centro cuál fue? Que no había suficientes orientadoras en el centro, había una orientadora para 1.200 alumnos, para 1.132 alumnos. Entonces, para tener una buena convivencia se necesitan también recursos materiales y personales. Y esto, por ejemplo, es algo que en la Comunidad de Madrid, hasta este momento, no se le ha prestado ninguna atención. La idea de los recursos siempre se ha venido criticando como el hecho... Es más, hay una corriente dentro de algunos grupos de expertos, la OCDE insiste mucho, de que no los recursos dan la calidad. Y efectivamente, no simplemente los recursos dan la calidad de la atención educativa en un centro, pero cuando bajamos unos mínimos que son necesarios, el riesgo es mucho mayor. No obstante, yo quería hacer un inciso diciendo, yo creo que puedo decir, sin ánimo a equivocarnos, o sin ánimo a equivocarme, de que los centros en nuestra región son centros seguros. O sea, no hay un clima habitual de conflictividad, de violencia, de situaciones de extrema riesgo. Ahora, como decía al principio, hay situaciones de riesgo que, casualmente, en momentos de especial crisis del sistema, unido también a los recursos, aparecen como emergentes determinados comportamientos que nos dicen que tenemos un problema. Y eso es el que, bueno, yo creo que podemos luego ir abordando. Que tiene que ver no solo con los recursos, tiene que ver con una concepción de la función que tiene una institución educativa y tiene que ver también con la sociedad que espera de esa institución educativa, claro. Claro, Rodrigo, pero el problema es que los recursos no dan la calidad, pero la falta de recursos inmediatamente provoca problemas. Ese es el tema que tenemos que tener claro. Cuidado, una cosa, no es que con recursos resuelvas el tema, pero si te faltan recursos tienes problemas con absoluta seguridad. Eso es lo que he estado diciendo, efectivamente, que el recurso no soluciona, pero una carencia de cursos mínimos agrava cualquier situación de riesgo. Sí, aquí quería yo también añadir, la situación de convivencia en general suele ser positiva. Es verdad que un tema tan delicado como los de la presentación, pues se puede dar en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier centro educativo. Lo que tenemos que tener claro es saber identificar qué es el acoso escolar y qué medidas se deben de tomar, tener una serie de protocolos de actuación. Y no olvidar que también el tipo de educación que se fomenta influye mucho en las situaciones de acoso. Estamos en un momento donde hay una educación, un sistema educativo y una legislación que suprime las humanidades, fomenta la competitividad y el interés individual frente a la colaboración y la cooperación, frente al diálogo, que no favorece una escuela democrática y participativa, pero fomenta un clima ideal para el abuso, el maltrato y el acoso escolar. Eso también tenemos que tenerlo presente. ¿Qué tipo de educación queremos y cómo la llevamos a cabo? Claro, si tú lo que planteas es que el compañero que tienes no es un compañero o un posible colaborador, sino es un contendiente o es un adversario, es evidente que difícilmente puedes plantear algo que tenga sentido dentro de la convivencia. Es una convivencia que viene lastrada ya por ese planteamiento. Pero, siendo cierto, yo creo que hay más elementos que inciden en el planteamiento que estamos hablando. Claro. Yo creo que es acertado lo que habéis dicho. Por supuesto que en un contexto de recortes y de eliminar todo tipo de recursos para la escuela pública, las violencias que son diarias y que son estructurales en buena medida se exacerban y que casos gravísimos como estos de los que hemos estado hablando pueden crecer y potencialmente pueden ser mayores. Pero creo que no debemos solo de adoptar esta perspectiva. O sea, debemos intentar precisamente aprovechar esta situación, tomar como pie, como guía, esta situación en la que hemos visto daños, situaciones que son totalmente cantosas para hacer un análisis más global de lo que realmente está ocurriendo todos los días y entender que este tipo de violencias, el acoso escolar, tenemos que explicarlo dentro de un contexto mucho más sistémico, mucho más estructural y abordar determinadas violencias que no tienen por qué ser conscientes, no tienen por qué el acosador, no tiene por qué tener unos objetivos sistematizados previamente ni racionalizados, sino que muchas veces son cuestiones... Sin olvidar que hay otro tipo de violencias que son totalmente sistematizadas y mucho más graves y mucho más visibles, pero eso no puede llevarnos a olvidar que también existen otro tipo de violencias que las está llevando toda la sociedad, al fin y al cabo, y que están atravesando todos los ámbitos de... Las escuelas no son entidades aisladas, está claro. Forman parte de un contexto social y en ese contexto social, lamentablemente, pues hay una violencia exógena que llega a los centros. Luego, además, yo creo que hay una violencia también identitaria, que también es exógena, ¿no? Y es que se vea la escuela como una institución, y en cierta manera lo es, que impide al ser humano crecer y desarrollar su propia identidad, ¿no?, a favor de una identidad colectiva. Y eso para mí también es un problema y un referente a tener en cuenta. Y, evidentemente, hay una violencia institucional incluso. Hay una violencia institucional que, bueno, el propio planteamiento del sistema de recortes, de la presión al profesorado, de la precariedad, de... Bueno, pues a mí me parece esa... Tener a la escuela pública concretamente enfilada, ¿no? Simplemente recibe críticas, pues a mí me parece que es una forma de violencia institucional, ¿eh? A mí me gustaría decir, por ejemplo, que en estos casos, ¿no?, por ejemplo, en el caso del instituto que estamos hablando, del centro que estábamos hablando, pues también cómo ha sido la actitud de la Administración. Porque la Administración, ante la petición de un grupo de psicólogos y una atención especializada para lo que acababa de ser una gran tragedia para los alumnos y las alumnas y el profesorado del centro, lo que envía son inspectores intentando culpabilizar, ¿no?, culpabilizar a los docentes o a las direcciones de los centros. Entonces, eso a mí también me parece una violencia en sí misma, ¿no? Me parece que un caso trágico de convivencia, la solución es más mala convivencia, ¿no? Correcto, correcto. Yo creo que das el ejemplo claro de la torpeza responsable y culpable de quien tiene mayor capacidad de decisión para gestionar bien una situación de promoción de la convivencia y como en virtud a una visión muy burocrática de la gestión, que significa que yo controlo mediante una serie de formatos, protocolos de control, donde el objetivo es buscar un culpable y una sanción, ¿eh?, se aterriza en los centros, indistintamente de la historia, de cómo se ha gestado y a partir de una serie de datos que recoge, emite, concluye, sanciona y en este caso no es cuestión de sanción o no al alumno, que es lo evidente en muchas ocasiones, sino ya buscar a un profesor al que sancionar. Indistintamente de decir, tenemos un problema, vamos a buscar cuáles son los elementos que explica esa situación y como administración nos vamos a responsabilizar de que esto no sucede nunca más, ni aquí ni en ningún otro centro no tengamos responsabilidad. Esa falta de responsabilidad y de medidas de prevención, que no se decide adoptar, medidas de sanción puntual que tiene una, digamos, ante los medios tiene un impacto relevante, como todo ello, de hecho está contribuyendo a seguir violentando y manteniendo esa actitud de problemas de convivencia, ¿no? O sea, es un elemento sustentable, o sea, claro, como quien tiene gran parte de la responsabilidad de la gestión de esa unidad, actúa para, digamos, criarse una determinada imagen de acción de una manera contraria a cualquier principio que dice la investigación, que es actuar en un caso de crisis o una crisis violenta. Vamos a ver, pero volvemos un poco a la cuestión de todos los programas una y otra vez. ¿Es una torpeza o es consecuencia de una visión de la vida que piensa que hay que hacer las cosas de esa manera? Es muy distinto el planteamiento, Rodrigo, perdóname. Vuelvo una y otra vez al mismo tema. Entonces, yo creo que es responsable, y por poner un ejemplo, que tiene algunas concomitancias, evidentemente otras separaciones, pero es como si tú tienes un problema con que aumentan de repente en un momento determinado el número de víctimas en la carretera. Dice, bueno, pues entonces hay que poner medios. Dice, no, no, pero entonces lo que tenemos que hacer es a este señor que iba a 90,2, hay que ponerle una multa de eso. Dice, no, a lo mejor lo que hay que hacer es cambiar el límite de velocidad. A lo mejor hay que revisar a quién se le da el carnet de conducir o a lo mejor hay que poner unas carreteras en condiciones para que la gente no vaya así y se salga por eso. Y ese es el problema. Si estamos en un planteamiento de torpeza o estamos en un planteamiento que es coherencia ideológica, solamente una cosita. Cuando yo digo torpeza, no digo que es verdad que desde una determinada visión y una visión de una gestión muy burocrática, muy soportada en controles y en una visión de que hay alguien que es el que está fuera, tiene poder, es el experto y lo demás no tiene nada que decir y a continuación yo emito, en virtud de que soy experto, tengo más autoridad, emito un juicio de valor y tengo la concepción de la verdad, o sea, esa visión efectivamente llega a resultados. Pero es que incluso esa visión, si vamos al discurso técnico de la investigación, está diciendo que técnicamente está mal hecha. O sea, aparte de que mi visión es heredera de una concepción del mundo, igual que en medicina o en nuestro ámbito del conocimiento nadie se le ocurre construir un puente poniendo piedra y luego a ver si soporta, ya hay todo un estudio de cómo se hace para abordar una situación de crisis, de convivencia, está muy estuficiente. Hay montones de manuales. Perdóname la impertinencia, pero... Por eso digo torpeza, en ese sentido. Segundo, pero se han hecho aeropuertos para personas. Bueno, vale. O sea, que quiero decir que estaría por ver si efectivamente... A mí me parece que no... Tampoco se puede ver como una cuestión técnica. O sea, creo que no es una cuestión, exactamente, no es una cuestión de torpeza o de problemas técnicos, sino que es una cuestión política. O sea, estamos hablando de la definición de las violencias, al fin y al cabo, del acoso, de cualquier tipo de violencias que se producen en cualquier ámbito de la sociedad. En las escuelas es una de ellas y, joder, me parece que la definición que se haga de las violencias tiene que ver con una mentalidad, un sistema de valores que está atravesado plenamente por intereses políticos. Entonces, en este sentido, me parece importante cambiar un poco el marco de debate. Ver que es un problema de que, aunque la Administración quisiera corregir estos supuestos errores técnicos a la hora de abordar el tema del acoso, no le interesaría desde su propia orientación ideológica. O sea, al fin y al cabo, la Administración y el resto de instituciones sociales están reproduciendo esa misma ideología que lleva a este tipo de situaciones de represión y de violencia. Entonces, no puede estar interesada en cambiar ese marco. Sé que es volver a cuestiones muy generales y que, como ha dicho Antonio, volvemos un poco a los temas más, por encima, más abstractos de siempre, pero, bueno, sí que me parece que hay que plantear un poco el debate dentro de este marco, para ver un poco más allá de lo concreto. Y creo que también está bien remarcar que, aunque, por supuesto, que esto es una cosa que depende de las situaciones concretas y no se puede generalizar, hay que saber distinguir a qué grupos sociales son más propensos de ser acosadores y qué grupos sociales son más propensos de ser víctimas. Porque esto, evidentemente, como cualquier otro aspecto de la sociedad, está atravesado por una hegemonía de un determinado modelo ideológico heteropatriarcal y que, al fin y al cabo, está delimitando qué personas entran más dentro de ese marco heteronormativo y, potencialmente, van a ejercer mayor violencia contra la gente con la que conviven y qué personas van a estar más sometidas a este tipo de violencias. Sí. Yo quería decir, vamos a ver, vamos a poner, aunque es verdad que todo está dentro de un marco general, pero también hay veces que hay que ver un poco también lo concreto. Vamos a ver, está claro que no es una torpeza para mí, no es una torpeza que lleguemos y tengamos un aumento de ratio, tengamos un aumento de ratio exagerado en todo lo que son los niños con atención, con necesidades educativas especiales. De repente, los profesores no tengamos formación, ¿no? Este centro del que estábamos hablando ha pedido desde 2014 un curso de mediación en el centro. Entonces, hay que felicitar a los profesores y a las profesoras de la Comunidad de Madrid porque tenemos un 90% de buena convivencia en los centros con todas estas condiciones y esas las tenemos a base del trabajo personal que se está poniendo porque esto que era una tragedia en un centro con unas condiciones que igual que estalló esta tragedia podían haber estallado otras en cadena, se manejó muy bien por parte de toda la comunidad educativa y por parte de todo el profesorado y todo el alumnado y todas las familias porque se hizo como un ejercicio de sanación, eso es convivencia, eso es una demostración de la convivencia. Entonces, eso es por un lado el poner en positivo todo lo que se trabaja de forma personal, pero es cierto, sin recursos, no porque la administración le interese, no le interesa, de hecho, nos pone unas condiciones que lo que es raro es que no nos estallen muchos más casos. Y también quiero comentar otra cosa que es una noticia que a mí me llama, dos noticias que me llaman la atención. Una, en 2014, en julio, la violencia general, o sea, los delitos en general en la Comunidad de Madrid habían descendido, o sea, en plena crisis, con plenos recortes, en una situación terrible para la ciudadanía, los delitos bajan, luego la ciudadanía en general, ¿no?, podemos decirlo, que se autorregula y se autocompensa sola y sin embargo, ¿qué delitos crecen? los que ejercemos entre nosotros mismos, ¿no? Digamos que si hubiera dos elementos de las clases sociales, ¿no?, entre nosotros mismos, la violencia de género machista, por ejemplo, es algo que aumenta entre nosotros y, por ejemplo, la violencia de género machista no tiene, no hay diferencia social, quiero decir, ejercen unas clases sociales y otras clases sociales y todas las clases sociales, ¿no? O sea, que eso me gustaría ponerlo en la mesa. Vamos a ver, Gonzalo está planteando un modelo que yo coincido con él que es el modelo dominio-sumisión. Ese modelo, que es un modelo de una concepción política, económica, jurídica, social y educativa, está presente y ese modelo es una de las grandes claves que explica los problemas de convivencia. Y ese modelo de dominio-sumisión también está en las instituciones escolares porque están creadas con una, digamos, visión, entre comillas, entenderlo bien, domesticadora. En el sentido de que lo que se quiere es encauzar a determinadas generaciones en una sociedad adulta a los valores que, no una sociedad adulta, sino los grupos dominantes de la sociedad adulta establecen. Eso está bien, pero como tenemos que trabajar los docentes día a día, esos análisis tenemos que atarrizarlos a la realidad de cada centro y a las circunstancias de cada centro. Y, haciendo una reflexión muy profunda sobre los elementos estructurales que pueden explicar problemas de convivencia en los centros, si es verdad que existe ya una experiencia donde, gracias a un trabajo colectivo entre profesores, de profesores con el barrio, de profesores, barrio y familia, de barrio, profesores, estudiantes, asociaciones de jóvenes y vecinos, generan una cultura que al mismo tiempo no es beligerante solo con los problemas de violencia en la escuela, sino los problemas de violencia en general. Es una cultura mucho más transformadora, mucho más consciente. Muy difícil en un marco legislativo como el que Gonzalo planteaba o en un mundo de valores como Gonzalo planteaba. Pero, por retrotenernos en un espacio donde tenemos que abordar qué elementos podemos poner en juego para que, en esa situación, la reflexión colectiva nos permite tomar conciencia, seguir moderando y equilibrando una conducta por un beneficio de un sentido común, de un bien común participado como es la educación, ahí es donde creemos que podemos participar y seguramente podemos contar o alguna experiencia, algunas claves que la hay para que incluso en esos marcos podamos luchar contra esos marcos de injusticia, pero al mismo tiempo creando justicia donde estamos. Bueno, yo quería añadir a lo que ha dicho Gonzalo, yo es que estoy bastante de acuerdo contigo, porque además es que prevalecen, es evidente, los intereses económicos frente al bienestar común, como tú acabas de decir, hay una falta de sensibilidad tremenda entre la clase política y concretamente en temas como este, tanto violencia machista como el tema que estamos abordando e incluso diría un déficit de humanidad, yo voy a poner otro ejemplo que a mí personalmente como persona desempleada me marcó mucho y es a una diputada del PP que imagino recordaréis cuando se estaba hablando de recortar en subvenciones a desempleados, dijo que se jodan, o sea, ¿cómo lo percibe eso una persona como yo que está desempleada, que está desesperada, que le quedaban escasos meses para percibir el subsidio? Pues esa falta de sensibilidad política se ve ahí también cuando hay esos ratios masificados, esos recortes en personal, esos recortes en medios económicos, en espacios, en tiempos, es evidente que eso también tiene un objetivo y yo diría que es premeditado y que tiene unas consecuencias, luego estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, yo creo que tendríamos que hacer un análisis por partes para poder ir viendo qué es lo que, a qué de verdad o de ese tema. El primero sería cuál es el origen de ese planteamiento. El origen de ese planteamiento de una forma muy superficial y muy elemental, pero podría ser que a lo mejor llegaríamos a un acuerdo sobre la base de modificar o de plantear que es un rechazo al diferente o de alguna manera un bien rechazo, bien separación del diferente. A partir de ahí lo que te planteas es si eso ocurre así, si efectivamente tenemos elementos para poder afrontar ese problema y qué medios se ponen para afrontarlo. Y ahí tendríamos que ver primero unos medios de prevención previos a esa situación y otros sería los posteriores una vez que se ha producido el hecho y que de alguna manera tienes que ser sancionado. Y es en la única parte en la que podría entrar el planteamiento del que estábamos hablando antes, en la parte sancionadora. Pero nos hemos perdido todo lo anterior si queremos hacer un planteamiento global y creo que es vital porque eso responde no tanto por tratar de ser lo más preciso posible. La idea es la misma, pero yo no hablaría a lo mejor de dominio y sumisión, sino de dirigentes y no dirigentes o de dirigentes y dirigidos. Es decir, de alguien de la élite que su función es conducir a los demás y otros que tienen que obedecer. Eso es a lo que me refería. Entonces, lo digo también porque igual que en algunas ocasiones creo que hay que ser muy duro en la calificación, en otras a lo mejor hay que ser lo suficientemente preciso para no pasarnos genéricamente en eso. Entonces, no se trataría tanto de un planteamiento de sumisión que parece ya un planteamiento demasiado global, sino simplemente de una convicción de que hay gente que vale para mandar y hay gente que su función es obedecer. No sé si quería si no te comento yo alguna cosa. No, sí, o sea, que bueno, en realidad es que precisamente si queremos hacer ese planteamiento global es que ya tenemos que ponernos a hacer un análisis sobre todo, el análisis que nunca se hace y que es que claro, ya no es una cuestión simplemente de las escuelas, no es una cuestión simplemente institucional, no es una cosa que es decir que uscriba al Estado y a la Administración, no es algo que se pueda cambiar con leyes ni con una mera colaboración entre institución escolar y la estatal, sino que es una cosa, es un tema en el que nos estamos replanteando el modelo de unidad familiar para empezar, el mismo modelo de relaciones sociales imperante del trato con el otro tiene que entrar dentro de esta explicación y bueno, habéis hablado de dominados y dominantes de élites, de dirigentes y dirigidas, yo hablaría por ser más concretas, hablaría de capitalismo y de heteropatriarcado, o sea, yo creo que al fin y al cabo lo que está en el fondo de la cuestión es un determinado modelo de familia, un determinado modelo de relaciones sociales, de relación con el otro y una forma de agrupación colectiva que es la familia que sirve a los intereses de la reproducción del capital y que sirve a los intereses económicos dominantes y creo que desde ese punto de vista es desde el que hay que jugar con una nueva visión global que trate de buscar formas alternativas de relación entre las distintas instituciones sociales, tanto la escuela como el Estado, como la familia y coincido contigo plenamente, Rodrigo, en el hecho que has apuntado antes de que esto es algo que no puede hacerse simplemente desde lo legal sino que tiene que partir de la calle, tiene que partir de espacios de poder popular desde las asociaciones, desde los colectivos de barrio, desde toda una serie de agentes que desde la sociedad planteen estas formas de relación con el mundo alternativas. Precisamente lo que yo quiero intentar transmitir, Gonzalo, es que como no podemos esperar una sociedad que algunos consideramos si no ideal, si más decente que la actual para decir o llevar a cabo una actuación diferente dentro de las instituciones escolares, yo creo que cualquier sitio es bueno para construir, transformar una realidad injusta y las escuelas son sitios especialmente digamos cuya función debe estar en transformar la realidad buscando una sociedad más justa. Por eso planteando que habiendo análisis estructurales globales que no eludo y que me encanta entrar en ellos, a la hora de la convivencia y las decisiones escolares lo que tenemos que decir es que tenemos que construir realidades democráticas en transformación y colaboración y conjunción con los barrios para generar unos imaginarios diferentes y eso significa actuar en colaboración darle una importancia al sujeto la identidad del sujeto y su entidad que se construye con todos pero al mismo tiempo respetando su individualidad donde la metodología y los currículos saben que tiene que adaptarse a determinadas necesidades del sujeto donde lo importante es el éxito del chico una escuela centrada en el estudiante no centrada en los profesionales podríamos seguir hasta por eso quiero decir tenemos análisis macro que hacer pero no podemos decir hasta que el análisis macro no avance encontramos que en los micros yo creo que en los micros tenemos que reproducir el mismo tipo de análisis y no tanto desde un análisis de estructura política que sí hay un pedagogo me entusiasma Freire que dice que la pedagogía es una cuestión de poder ¿quién decide qué? y ¿quién obedece la decisión de qué? y dice déjate de historias Freire enseñaba a los mineros a leer pero ¿sabes sobre qué enseñaba a leer? sobre las nóminas para tomar conciencia la lectura es un elemento de transformación de su propia realidad no sobre un cuento una literatura sino sobre las nóminas y sobre los contratos de trabajo porque lo que buscaba con la educación es la liberación como sujeto y la transformación de una realidad con esto quiero decir que tenemos una reflexión macro y hay una reflexión pedagógica micro en los ámbitos escolares se puede crear lo más cercano a realidades justas con un análisis crítico profundo sabiendo que si las condiciones de alrededor son difíciles se lo ponemos difíciles si las leyes no permiten la participación se lo ponemos difíciles si las leyes lo que buscan es la selección del alumnado se lo ponemos difíciles si las leyes lo que buscan es que solamente hay ratio de profesor que enseña con alumnos pero no convive con alumnos no hay otros profesionales que crean unas condiciones donde ese alumno tiene vías de futuro se lo ponemos difíciles pero así y todo también nuestra responsabilidad como docentes que en nuestro ámbito tener que pensar sobre dónde estamos a dónde vamos y qué queremos hacer a mí me gustaría decir en relación a todo esto ahora con todo este problema de la convivencia escolar de repente ahora ha saltado y parece que es un problema entonces la consejería pues no quiere proponer un protocolo quiere proponer unas normas el ministro también entonces y volvemos a lo de siempre dónde se ha consensuado a qué parte de la ciudadanía se le ha preguntado quién está volviendo a articular el protocolo de convivencia entonces cómo se puede crear un protocolo de convivencia sin ser consensuado y sin ser y sin coger sobre todo aquellos centros en los que las experiencias estas que está hablando Rodrigo funcionan y donde se está demostrando que hay centros que están trabajando de esta manera y funcionan y donde alguno de estos centros lo primero que ha hecho la administración es quitar al director por ejemplo entonces claro volvemos otra vez a lo mismo y esto realmente al final hay que hacer un análisis macro evidentemente pero hay que hacer una realidad o sea porque el pensamiento no puede ir sin acompañarse de la acción y mucho menos en la educación en la educación tenemos el poder de poder cambiar todas estas situaciones por eso somos la educación por eso quieren la educación luego hay que hacer un análisis macro para ver dónde estamos pero realidades concretas cómo cómo detectamos el acoso ¿no? porque no todo el mundo está igual de habituado o no ni todo el mundo tiene por qué tener esa formación hay que dar formación para poder para poder detectarlo cómo se actúa primera fase segunda fase y luego qué tipo de modelo social queremos y qué tipo de modelo de ciudadanía estamos buscando para eso hay que consensuar claro o sea respecto a lo que a lo que has dicho me parece importante un poco autodefensa del tema macro sí que me parece o sea totalmente de acuerdo con lo que con lo que has dicho de que hay que empezar a plantear cuestiones en lo pequeño y en el día a día totalmente de acuerdo pero sí que creo que hay un planteamiento también o sea es un problema discursivo o sea creo que el problema de todos estos planes que saca la comunidad de Madrid y este planteamiento nuevo del del ministro en funciones sí que me parece importante ver que no sólo es problemático el hecho de que no haya habido un diálogo con la comunidad educativa no se trata sólo de eso sino que se trata de que si al leer el programa de lo que te das cuenta es que realmente sí que hay una plasmación de una serie de conceptos de una serie de ideas que muchas veces pues si si no se conociera quien lo ha escrito parecerían incluso como bastante progresistas ¿no? pero realmente son conceptos que están están vaciados de una lógica mayor o sea quiero decir es un problema de definición del propio acoso de las propias violencias y cómo se generan del propio sistema de dominación por parte de unos intereses u otros y está claro que los intereses que han escrito ese programa no son los mismos que los de la gente que hay ahora mismo en esta mesa ¿no? entonces sí que quiero plantear que el propio poder está jugando con ese discurso está planteando un lenguaje muy progresista pero que realmente está vaciado de un contenido real porque no se está haciendo un análisis estructural de lo que ocurre en la sociedad ¿no? No, pero vamos a ver yo creo que es que no se quiere afrontar el problema siguiendo con el planteamiento que antes se hacía respecto a la carretera cuando hay demasiados accidentes entonces tienes que plantear cuál es la causa de esos accidentes pero eso es porque la actualidad te obliga a afrontar algo que tú preferirías ignorar pero como no lo puedes ignorar ahora bien ¿cuáles son las soluciones que plantean en un momento determinado? pues es que parecen casi cómicas si no fueran trágicas o sea lo que se plantea en el último en los últimos en lo último que ha dicho el ministro es exclusivamente un teléfono para denunciar a los acosadores y a la vez en ese mismo planteamiento asociado a ese a ese nuevo planteamiento una asignación de cero euros lo cual quiere decir que no quieres afrontar ese tema que no lo vas a afrontar y que no quieres hacer absolutamente nada pero eso no es casual de nuevo otra vez estamos en el mismo tema yo creo que más que no tiene una lógica aplastante más que no querer afrontarlo es que lo quieren afrontar a su manera y dentro de sus pautas está el no utilizar ningún recurso económico afrontarlo a su manera sí Yolanda quiero decir hay dos fórmulas una decir este problema no existe o es circunstancial la corrupción está en la está en la condición humana es igual para todos y por lo tanto no es problema de un partido no es un problema de un señor eso es no querer afrontarlo y otra cosa es el el decir este problema existe que puede ser el de la economía o el puede ser y lo queremos resolver de la forma para mí es muy importante esa diferencia eso es lo único que quería decir a seguir profundizando un poquito el plan estratégico que plantea el Ministerio de Educación hace una introducción estoy con Gonzalo que luego yo creo que quien lo han hecho se ha leído la literatura al uso porque la introducción efectivamente es coherente con la literatura pero claro luego como decimos siempre la normativa la introducción en los preámbulos está muy bien pero son el articulado donde se dice el hacer ¿no? porque la 11 también tiene un preámbulo en algunos momentos en fin digamos avanzado luego lo que tenemos que buscar es el articulado bien voy a hablar de tres o cuatro o cinco medidas que hace ese plan estratégico porque yo considero que dentro de un análisis macro un análisis micro lo único que puede abordar un problema de convivencia que no es ni más ni menos que un desajuste en una relación entre iguales y entre adultos y menores es analizar qué pasa y cuáles son los comportamientos que o de adultos o de adultos o menores venidos de fuera o recreados dentro precisamente nos están andando en esta situación y perdona pero una escuela lo único o sea los elementos sustanciales de fina es lo que enseña el currículum la organización cómo se montan las relaciones de una manera estructurada y esa visión y esa actitud de confianza de uno en el otro esos son los elementos esenciales y vamos a analizar si en las propuestas estratégicas de convivencia del plan estratégico del ministerio atiende a cambiar el currículum cambiar la organización cambiar los tiempos y cambiar las relaciones entre las personas y dice primera medida un teléfono gratuito ni cambia el currículum ni la organización ni la manera de relacionarlo el uno al otro sino que buscamos que el problema buscamos un teléfono que dé pautas a distancia para la actuación pero lo que la escuela le es característico eso ni se toca vamos a seguir dice recibirán formación específica para abordar la convivencia pero no para abordar ni qué enseño ni cómo enseño ni cuándo enseño ni con quién me relaciono ni qué espacio le doy estudiante hago un protocolo o sea primero cojo el alumno luego la entrevisto llamo al padre a continuación le digo que la próxima vez la pulso eso cambia el currículum el modo de enseñar el modo de organizarme el modo de relacionarme el modo de entrar y participar en el barrio luego hará un registro estatal de la convivencia y eso me modifica el modo de enseñar el modo de relacionarme el modo de organización hago una red de escuelas de tolerancia cero hombre esto sí podría un poquito acercarse el tema de tolerancia cero pero modifica usted mediante ley lo que tiene usted que enseñar si es absurdo o no modifica usted durante ley el que los profesores estén solo 45 minutos rotándolo con los unos con los otros modifica durante ley la evaluación que fundamentalmente se preocupa de que tenga una calificación en décima y si no llega porque sabes tú que un alumno con necesidad educativa especial ya no titula por tener esa etiqueta todo eso que es segregar expulsar diferenciar no, no lo tocamos le ponemos un teléfono le hacemos un protocolo le hacemos un registro estatal a ver si conseguimos transmitir a los que participan en la audiencia con nosotros del hecho de que no es buscar digamos de una manera perversa una situación sino encontrar algunas claves pensar un poquito juntos para que no nos den gato por liebre y cuando le dicen un plan estratégico y empezamos a leer y luego resulta que es un teléfono que es un protocolo que es un registro de padres que es un registro de tolerancia que es a instancia del ministerio de justicia un instituto de delincuentes pero que me está diciendo ahora pero Rodrigo lo que estás diciendo es confirmar lo que yo había planteado pero aparentemente quieren afrontar el tema pero en realidad no lo quieren afrontar y vuelvo a decir si eso lo completa con que la dotación es cero es ya de vuelvo a decir de carcajada porque entonces te dice no lo vas a intentar ni siquiera lo vas a intentar lo intentas teóricamente pero no lo intentas prácticamente porque una cosa que tiene una dotación cero significa que no se hace nada el teléfono gratuito algo mejor porque es más barato me recuerda mucho esto al tema de la violencia machista el teléfono unos protocolos unas estadísticas unas historias pero bueno luego nos olvidamos como tú dices de contextualizar de qué modo va a ocurrir esto en qué contexto ocurre vivimos en un país donde por poner un ejemplo pues las mujeres seguimos cobrando un salario inferior en muchísimos ámbitos entonces ese problema no lo abordamos que se perpetúa ahí durante décadas pero sí lo del telefonito veo que han seguido la misma estrategia y tienen el mismo guión y les sirve claro Yolanda pero es que es más grave todavía es como si dices luego pero no puedes vigilar al señor que tiene que tiene que estar a 500 metros tuyo porque entonces te da igual si no tienes dinero para que haya gente que le vigile pues evidentemente acabará matándote si eso es lo que quiere hacer con lo cual está clarísimo que no está resolviendo el problema pero pasa que me gustaría que los juicios lo hacemos sobre intento ponerlo como dato en el sentido de que no es que diga sí o no sino simplemente poner evidencia algunos datos pero porque no es una digamos un juicio de intenciones no me gusta hacer juicio de intenciones sino poner referencias que a la gente que bueno nos dedicamos a este ámbito educativo pues nos permite decir estar equivocado porque yo creo que lo único que nos permite avanzar el pensar es pensar que nosotros estamos equivocados pues si pensamos que estamos siempre en lo cierto lo que hacemos es confrontar argumentos para que nos den la razón entonces vamos a la idea que estamos equivocados entonces me gusta ese planteamiento de decir voy a encontrar cosas para quitarme la razón y claro cuando veo que el plan estratégico se monta sobre eso y luego hay otras cosas yo te digo muy de introducción pero vamos a la medida se monta sobre eso y entonces me tengo que dar la razón de alguna vez otra vez y no diré que me molesta pero me gustaría alguna vez encontrarme en la contra ¿no? A mí también bien bueno bueno pues no sé en cuanto lo que estábamos hablando antes y también un poco en ir avanzando hacia el futuro pues desde Asamblea Marea Verde de Marea Verde por la Educación Pública hemos estado trabajando sobre la ley educativa ¿no? la educación que queremos ¿no? y entonces haciendo propuestas y no somos los únicos que estamos haciendo propuestas y casi todas las propuestas van en la línea de una educación inclusiva cooperativa y en el fondo que es el fondo de la cuestión y por lo que yo creo que sucede todo este sistema que es el el sistema con el que hemos vivido hasta aquí ¿no? digamos durante toda esta evolución del ser humano es la lucha por los recursos ¿no? pero la cuestión es que realmente el planeta se está quedando sin recursos entonces realmente este modelo del que estábamos hablando y ese macro del que estamos hablando sigue siendo una lucha por recursos entonces en la lucha por los recursos si yo perpetuo el sistema y creo un protocolo como el que estaba hablando Rodrigo a imagen y semejanza del sistema sigo perpetuando el sistema y entonces sigo teniendo claro que yo estoy haciendo como que hago para no hacer nada ¿no? que es realmente lo que está lo que está pasando lo que está pasando aquí y claro es un problema grave porque porque realmente los recursos son de todas y de todos y esa parte colaborativa ¿no? porque el problema del acoso es que es una cuestión que se vive como dices tú en las familias que se vive en la propia sociedad y que luego se va repitiendo el modelo entonces cuando llegamos a esta lucha por los recursos y nos colocamos en lo que se supondría una lucha más o menos juntas y todos muchas veces nos quebramos entre nosotros mismos porque volvemos a reproducir este sistema sí, efectivamente ¿no? entonces claro el sistema no es que esté implantado en el macro nosotros mismos tenemos que hacer una reflexión muy grande de todo este sistema ¿no? por todo esto que estoy poniendo aquí sin duda pero una de las cosas que se repite sistemáticamente y lo hemos visto nosotros y lo veremos todavía más en muchas ocasiones es que en la metodología se establece una clarísima diferencia ellos defienden la postura de los expertos y digamos que nosotros defendemos la colaboración por parte de eso eso responde a algo extraordinariamente importante y es a qué das prioridad en un momento determinado en un momento determinado puedes dar prioridad bajo el planteamiento de los expertos ojo que eso tiene trampa porque yo puedo encontrar expertos que digan A, B, C y D y cogeré los D si soy yo lo que quiero defender es el D y siempre los voy a encontrar y si lo que quiero defender es el A pues encontraré expertos que defiendan el A con lo cual tengo ya justificado perfectamente con lo cual lo que estás es como tú muy bien decías reproduciendo un sistema mientras que el otro que es lo que plantea que la gente que lo tiene que sufrir y padecer en muchas ocasiones o digamos ojalá pudiera decirse y disfrutar pretende que colabore esa gente y que pueda hacerlo luego es un planteamiento absolutamente macro una vez más una y otra vez nos vamos a encontrar con ese tema y una y otra vez nos vamos a ver que eso responde a criterios fijos que se repiten una y otra vez y no por casualidad yo quisiera insistir cuando a través de movimientos colectivos de profesionales estudiantes familias se reivindica menos ratio entonces se puede decir no es que el profesorado quiere trabajar menos no hemos dicho que un elemento de la convivencia es que las reacciones cara a cara sean significativas de modo que no solamente me conozca el nombre de Yolanda sino que hemos podido tener alguna experiencia compartida como elemento esencial para que esa complicidad haga que un juego de sinceridad evite un comportamiento abusador o de abusar si yo tengo en vez de 30 chicos tengo 32 38 42 multiplicado por el número de aula yo a Yolanda a lo mejor no me acuerdo ni del nombre y más cuando tiene la condición Yolanda para decirme oye Rodrigo lo estoy pasando mal y luego hacemos un protocolo es decir una aplicación a veces en internet donde el chaval en la soledad de su habitación va y escribe me tratan mal me están abusando y entonces un señor procesa y le dice al centro hay alguien que está mal pero si lo estás viendo todos los días y la relación cara a cara que se basa en la confianza la estás rompiendo porque el profesor no tiene tiempo de esa dedicación se ha dicho en un momento determinado oye mira si es que realmente esto era jauja aquí el profesor está para enseñar no sobre todo el profesor está para crear unas condiciones de modo que esa persona humana se vaya perfeccionando en una entidad segura de confianza donde lo que el chaval dice importa la institución pero para eso tiene que haber tiempo y eso es cuando se reivindica menos ratio y dice ya quieren trabajar menos vamos a salir un poquito y luego cuando hay un problema de convivencia decimos es que no se cuida bien el tema no es ese cuidado se basa en la confianza otra cosa hemos dicho lo de ¿por qué reivindicamos escuelas democráticas? porque es un lema no porque la democracia es un sistema en el que se sustituye una acción impuesta por alguien por una acción construida entre todos en ese sentido por ejemplo la reivindicación de las 18 horas en secundaria o sea cuando se supone aquí vamos a tener que dar el salto a un modelo de educación distinta en el cual tendría que haber habido más colaboración y coordinación entre todo el profesorado y tendría que haber esos huecos esas horas de colaboración y coordinación porque es cierto que los alumnos que tenemos ahora no es que no sean como los de antes probablemente son como los de antes o lo que decimos no son como los de antes porque ahora pues ellos van a expresar mucha más realmente porque la disciplina es menos férrea afortunadamente antiguamente había menos problemas en el aula tenían 40 alumnos los profesores en el aula hace 30 años y los alumnos no se movían o 40 años tenemos el 70% en el fabricismo pero que ¿qué pasaba? había una disciplina patriarcal impuesta entonces hemos ido evolucionando y hemos creado un nuevo tipo de sociedad que requiere un nuevo modelo de educación y requiere más profesionales requiere una coordinación entre los profesionales y eso era lo que teníamos que abordar el siguiente paso para gestionar toda esa libertad y gestionar toda esa construcción ¿y qué pasó en ese momento? 21 horas o sea quiero decir aumento de ratio y 21 horas porque la convivencia necesita como dice Rodrigo de conocernos hay claustros en los cuales son tan grandes que los profesores entre sí no se conocen entonces no se conocen los profesores entre sí no se conocen no se conoce a todo el alumnado del centro todo eso pues las relaciones humanas se van deteriorando y aún así sigo diciendo que se sigue haciendo una labor excelente por parte del profesorado y en general todos los movimientos sociales y todo lo que se ha construido desde todas las movilizaciones han vuelto a construir barrio han vuelto a construir esta convivencia entre el profesor el médico el vecino el farmacéutico y el alumno y el estudiante y estamos todos juntos y somos todos iguales ¿no? o todas y todos iguales por lo menos lo estamos intentando entonces eso realmente es una construcción real de acción real de la otra parte que estábamos hablando pero evidentemente un problema tremendo aquí es que yo creo que nosotros sí que queremos de verdad una escuela democrática y participativa pero sinceramente el partido popular no quiere una escuela democrática y participativa y la prueba la tenemos en que todas las decisiones que toman son jerarquizadas y nosotros aquí nos convertimos en víctimas y ellos son los opresores si no hay nada más que ver cómo se aprobó la ONCE qué movilización hubo qué concienciación social qué implicación de la comunidad educativa y qué hicieron pues oye se aprueba así o sí bueno nos toca ya hacer el resumen como en cada final del programa Rodrigo sí yo voy a ser muy cortito y yo creo que la convivencia escolar es una conquista es un logro o sea es algo que hay que hacer cosas porque el entorno no lo pone fácil no digo el entorno natural sino una terminada construcción social cultural etcétera no lo pone fácil por tanto la convivencia escolar es un logro pero es un logro que es el resultado de poner el mayor compromiso ético con una escuela justa no ceder en lo más mínimo de que las relaciones en el ámbito escolar se acercan a ese valor de justicia ese valor de derecho y ese valor de inclusión que por ser un centro educativo no puede en ningún momento eludir yo diría que educar para la convivencia no es una utopía es una necesidad y es un derecho de todas y todos para crear sociedades más justas y respetuosas y es más añadiría algo que he ido tomando nota es un mensaje a toda la sociedad y en especial a los políticos y a su comportamiento que deja mucho que desear últimamente no solo a los de aquí me refiero en situaciones por ejemplo como las que estamos viviendo ahora diario con el tema de los sirios de cómo vienen atraviesan el mar y la situación tan dramática en palabras de Adela Cortina catedrática de ética y filosofía política de la Universidad de Valencia negarse a hablar con otros excluirlos sin preocupación por conocer ni sus razones ni sus sentimientos es enfermar de inhumanidad que es una enfermedad muy grave bueno pues yo o sea por supuesto elogiar la actitud diaria de miles de profesionales miles de familias y miles de de niñas que están luchando también por que cambien este tipo de situaciones por supuesto elogiar esos espacios de empoderamiento popular que ya existen y que están luchando día a día pero sí que trataría de que no nos quedáramos con simplemente con lo superficial de no quedarnos simplemente con la ilusión de los problemas por parte del gobierno y por parte del Estado sino tratar de ir un poco más allá y ver que esa ilusión de los problemas esa actitud de simplemente poner parches y de decir os doy esta tirita para que se la pongáis al problema encima y en realidad no estoy aportando ningún tipo de recursos para que se solucione el problema de verdad eso responde a una determinada ideología a un determinado modelo de relaciones sociales que se quiere mantener entonces ese es el problema que hay que analizar y cualquier solución global tiene que partir de una transformación profunda no sólo de lo que ocurre en las escuelas sino de lo que ocurre en las familias de lo que ocurre en el Estado y de la manera en que se interrelacionan esas tres dimensiones y además muy importante recalcar que esta cuestión no puede partir simplemente de meras reformas legislativas impuestas desde arriba por una parte de partidos políticos y de sectores de la sociedad dominantes que nos imponen en las cuestiones sin ningún tipo de diálogo sino que tienen que partir de esos mismos espacios de poder popular y tienen que partir de luchas populares que rompan con las dinámicas de mera resistencia y que traten realmente de formular un modelo alternativo del que tenemos actualmente Bueno, yo para terminar voy a leer propuestas para el compromiso para una nueva ley educativa de Asamblea Marea Verde que presentamos aquí y que también están metidas dentro de la Carta por la Educación de Marea por la Educación Pública Un sistema educativo que construya valores como el respeto a la diferencia y no la discriminación el espíritu crítico la paz activa la justicia social la defensa del medioambiente la promoción de la salud y el valor de la interculturalidad Un aprendizaje cooperativo que sea participativo colaborativo y nunca competitivo implicando en su proceso a toda la comunidad educativa Una evaluación constructiva del sistema educativo en el que participe toda la comunidad educativa y que sirva para dar una visión de la evolución del propio sistema proponer mejoras permanentes sobre dicho sistema proyectos y progresiones educativas en el centro y para terminar también pedimos dentro de más cosas me parece importante porque esto salió mucho en la universidad y esto me llamó mucho la atención medidas contra la xenofobia el racismo y la intolerancia entonces yo con eso creo que yo quisiera hacer alusión como final o hincapié quizá en algo que para mí es fundamental el problema de la convivencia y el problema del acoso lleva a que no se quiere asumir un problema que existe ¿por qué no se quiere asumir? porque en un momento determinado la aparición de ese problema pone en cuestión toda una ideología entonces lo que está diciendo es esto existe dice no, no pero es que si yo acepto que esto existe eso supone toda una serie de consecuencias que no quiero admitir y que no estoy dispuesto a aceptar entonces ¿qué es lo que se plantea? exactamente lo que yo he tratado de decir antes dice vale aparentamos que si lo vemos ponemos siguiendo el ejemplo de Gonzalo una tirita en la hemorragia y naturalmente ya hemos resuelto el tema pero evidentemente no hemos resuelto el tema aquí sería pertinente el precisar que la labor de determinados determinados colectivos especialmente la marea y especialmente en este caso la marea verde ha puesto de relieve y de manifiesto que eso ocurría y que eso existía pero desgraciadamente quizá en el futuro podamos decir lo contrario todavía no ha logrado cambiar la situación tal como está pero sin embargo es lo único que ha hecho algo verdaderamente importante de cara al futuro que es decir señores por más que les moleste este problema existe y este problema pone en cuestión todo lo que se hace respecto a cómo se puede solucionar que es un buen día que es un buen día